Que han podado por fin el árbol que estaba tapando toda la luz. Es que estaba podrido, estaba... Ellos al ver, no, dijeron, ahí mismo sacarlo, derrumbarlo. ¿Cuándo hacía eso? Eso fue, oye, de esta moda me ha sido el día viernes. Ya. La gente de la municipalidad vino y comenzó a podar. Sí, todo en realidad. Bueno, pero... Porque han hecho en dos días han podado. Bueno, toda la cuadra parece que han arreglado acá todos estos árboles. Sí, ahora se ha quedado, pero más iluminado. Bueno, aunque baja la iluminación, pero al menos ayuden algo para que se vayan los travestis, porque hasta ahora no se van. Sí, esa es la pura verdad, eso. Ven a Serenazgo, te dan la vuelta, Serenazgo te dan la vuelta y de nuevo regresan. Pero bueno, está bien que nos están escuchando y están viniendo y haciendo las cosas. Sí, sí es. Bueno, agradecer, pues, en algo a la municipalidad porque... Bueno, al menos ahora sí están cumpliendo. Poco a poco la presión que estamos dando, ¿no? Por a través de las redes sociales. Así es. Sí, eso nos ayuda bastante. ¿Y cómo han hecho? Porque ya estaba bien alto el árbol. Ah, con escaleras. ¿Han venido con escaleras grandes? Sí, una escalera grande, tuvieron que prestarlo, porque no podían sacarlo, tiraban soga para amarrarlo, y no se podía así. Tuvieron que seguir con la escalera y poco a poco ir cortando el árbol. ¡Gracias!